1, 2, 3 No se preocupe patroncita que esto recién empieza Ay, que será de mi primer amor Patrona, buenas tardes, ¿por qué me empuja así? Ay, no se haga Usted muy bien sabe que yo ando buscando ese bate que queda entre medio de las piernas ¿Entre las piernas? ¿Qué bate patroncita? Respéteme, ¿qué van a pensar si no van aquí? ¿Qué dirá el patrón? Ay, mi esposo salió Así que tenemos tiempo suficiente para hacer algo rapidito Mi amor, te digo que me ayudes en algo Mi marido, arréglate rapidito ¿Dónde crees que va? Usted mismo me puede dejar así Voy a ver qué quiere mi marido Mientras dile a tu amiga Manuela Que te ayude en lo que yo regreso, ¿va? Mi amor, ¿me puedes ayudar a bajar el conflay de la nevera? ¿Y tú no deberías estar trabajando? Yo le hice conversación, mi amor Por eso es entre tú Pero ya se va a trabajar ¿Verdad, Jurgen? Mi amor Te he dicho que no me entretengas a los trabajadores Ay, mi amor Pero es que como dijiste que ibas a demorar Y no tenía nada que hacer con eso Le dije a Jurgen que me enseñara el bate ¿El bate? ¿Qué bate? Ay, no creo que tanto tiempo aquí no conozcas a tus trabajadores Pero bueno, no perdemos más tiempo Vamos para bajarte el cerebro de la ropa Ya te he dicho que utilices el banquito Ahora sí, papacita La pena que se me va a dejar como enano Mejor vaya a eso por donde vivo No te enteres, mi bebé Mira que hoy estudiando Me gané la batería Mucho más que eso Vine para tomar la atención Y no lo voy a dar ¿Qué ves con ese bato? Cuando le voy a decir algo Cuando le voy a decir algo Cuando le voy a decir algo No va a andar que gane Pero con verla ya Un poquito triste Me asusta Pero me gusta De ahora en adelante Vas a ver lo que es calidad Acuadense Qué rápido Tú no pierdes el tiempo El tiempo vale oro aquí Antes de que se arrepienta Hoy no voy a llamarlo Haz lo que tengas presión Tú eres el capitán Yo soy la marinera Tranquila Relájese No te dejes de llevar Y respire profundo Que no le va a doler Cuéntate a tres Uno Dos Tres No se preocupe padroncita Que esto recién empieza Ha sido demasiado grande este bato Pero usted sabía A lo que se metía padroncita Ay, no puedo caminar ¿Y ahora qué le digo a mi marido? Yo la colectí padroncita Si vio el voltaje que tengo No sabes lo satisfecha que estoy Ni mi marido se maneja el voltaje Que tú te cargas Hay niveles padroncita Y espero haber cumplido Todas sus expectativas No solo la cumpliste Sino también la superaste Pero bueno Me voy porque Si no mi marido no se encuentra aquí Vuelvo cuando quiera padroncita Que aquí estaré para complacearle Ni lo aguantó todo Y tanto que quería conocer mi parte Ha salido bien floja la padroncita Mi amor ¿Pero qué tienes? ¿Por qué andas temblosa? No comiences con tus preguntas Estoy estresada Y quiero llegar a descansar Pero mira Date cuenta que ni caminar puedes Ay, ahorrate tus comentarios Y yo me voy a llegar a casa Vamos